La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de la Iglesia Oremos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia que somos su pueblo y su rebaño. Dichosos los invitamos al banquete del Señor. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus átrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciendo. Dichosos los invitamos al banquete del Señor. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Dichosos los invitamos al banquete del Señor. Aleluya, 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 aleluya la palabra de Dios. Aleluya, digan todos los muertos, aleluya la palabra de Dios. Estén atentos y levanten la cabeza porque se acerca la hora de su liberación, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya la palabra de Dios. Aleluya, digan todos los muertos, aleluya la palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya la palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya la palabra de Dios. Porque sus días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días. Porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo del Espíritu, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estrueto de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo. Pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comienzan a suceder, pongan atención y levanten la cabeza porque se acerca la hora de la liberación. Palabra del Señor. ¿Cómo están? Las dos lecturas, la primera lectura del Apocalipsis y el Evangelio que acabamos de leer de San Lucas, nos hablan como de tragedias, de situaciones difíciles, críticas. Se refiere a ese pueblo, a esa ciudad de Babilonia, donde se caracterizaba por actos no gratos a los ojos de Dios. Y hay una amenaza fuerte. Sin embargo, el Señor Dios sigue llamando al banquete de bodas. El Señor sigue en la búsqueda del rescate, pero también hay esa amenaza al pueblo. Y en el Evangelio también hay esos signos, señales, prodigiosas que va en contra de la destrucción. Pero al final, en los versos últimos que leímos, el Señor viene al rescate de nosotros. Estén atentos porque el Señor los va a liberar. Fíjense ustedes que estas lecturas están descritas en tiempo, hace tiempo, en tiempo de Jesucristo, está referida al Antiguo Testamento. Y cómo se aplica también a nuestras naciones, a nuestros pueblos. Hay muchas naciones que también la conducta del ser humano no es tan grata a los ojos de Dios. Pero también hay la esperanza. El Señor sigue invitándonos a todos nosotros a su banquete, a su reino. El Señor Dios está buscando los caminos para liberarnos. Y eso es lo que nos tendrá que poner mucha, tener mucha esperanza. No importa los signos que veamos, pero vamos a cimentarnos. Vamos a confiar en la presencia de Dios. Vamos a depositar toda nuestra confianza en el Señor Jesús. Porque Él a eso ha venido. A rescatarnos de tantas situaciones que son en contra del reino de Dios. Si esto sucedió en el Antiguo Testamento, también está sucediendo en nuestro tiempo y probablemente seguirá sucediendo en un futuro. Pero la presencia de Jesucristo, la presencia de Dios en nuestras culturas, en nuestras familias, en cada uno de nosotros está presente. Pero también necesitamos responder nosotros a ese gran llamado. Nos invita a estar alerta, atentos a los signos que estamos viviendo. ¿Cuáles son los signos actuales que estamos viviendo? La pandemia, mucha inseguridad, la situación económica, nuestros países, la manipulación, mucha mentira. Y realmente, ¿dónde está el Señor que no te veo? Bueno, ahí está, ahí está. En medio de tantas situaciones y amenazas. Entonces, vamos a confiar en el Señor Dios. Vamos a pedir al Señor Dios que nos fortalezca nuestra fe. Que no perdamos la paz. Que no perdamos la esperanza. Dios sigue con nosotros y cada uno de nosotros respondamos a ese llamado Dios al banquete, al encuentro con el Señor. El banquete es la comunión, permanecer cerca, el compartir nuestra vida con Jesucristo. El Señor Dios nos invita a permanecer con Él. Vamos reflexionando también acerca de nuestra familia. ¿Qué tan cerca estamos los unos de los otros? Vamos pensando en los amigos. Vamos pensando en las personas que nos tienen la mano. Vamos pensando si estamos favoreciendo la comunión, la comunidad. Vamos pensando en el hermano. Porque por ahí es el proyecto de Jesucristo. Pónganse de pie, por favor. Roguemos a nuestro Padre Dios que siga bendiciendo a nuestra patria. Y que cada uno de nosotros trabajemos con la esperanza de encontrarnos algún día en ese banquete que Jesucristo nos invita en su gloria también. Roguemos al Señor. Para que no descuidemos las familias, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros abuelos. Y sigamos en ese encuentro con ellos. Roguemos al Señor. Para que la situación no nos desaliente. Estos signos que estamos viviendo en nuestra patria, en nuestras familias, en el mundo entero, no nos aleje de Dios, sino que más bien nos cimentemos y nos acerquemos a Dios, a los sacramentos. Roguemos al Señor. Comulguemos, participemos de su palabra. Oremos. Hagan sus peticiones, por favor. Te rogamos. Te rogamos. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestra patria, para que juntos luchemos por la justicia y consigamos la paz, roguemos al Señor. Padre, lleno de amor, recibe con agrado unas desplegarias que lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Si gustan sentarse. Padre, lleno de amor, bendito sea, bendito sea, bendito sea, bendito sea. Padre, lleno de amor, bendito sea, bendito sea, bendito sea, bendito sea. Padre, lleno de amor, bendito sea, 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 bend y por el que todos los hombres encuentren la salvación, por Cristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas, tú no lo enviaste para que he hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. El encumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió su brazo en la cruz y así arregló y partió un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos diciendo. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios en la tierra, hace amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres el Señor. Santo eres el Señor, fuente toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos doles con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por usted mismo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el canes y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él porque es el can de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que ofrecemos el pan de vida y el cano de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servir de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos en el cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en la comunidad de Chavilla y con el Papa Francisco con nuestro bispo Javier Navarro. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también Padre y nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Por todos los difuntos quienes dimos lectura al inicio de la celebración. Descansen en paz. Por las personas que viven y en sus necesidades que el Señor les bendiga y les fortalezca. Y las personas que nos han pedido una oración. Y con María David que es Madre de Dios, los apóstoles y los márgenes y todos los santos. Te invocamos Padre y te glorificamos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo con él y en él a tu Dios Padre omnipotente. En la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos por siglos. Dirijámonos a nuestro Padre Dios cantando. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea el nombre. Santificado sea el nombre. ¡No, no, no, no. Sí, no, 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 no. Trinta tu reino. A nacer tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Caloso nuestro pan de cada día y perdona nuestra sorpresa, como nosotros también perdonamos. Amor, que nos sorprende, no nos dejes caer en tentación. Padre Nuestro, Padre Nuestro, líbranos entero mal. Amor, que nos sorprende, no nos sorprende, no nos sorprende, no nos sorprende, no nos sorprende. Libranos, Señor, todos los males y proceden la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios, tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi padre es de ego, mi padre es de hoy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe en la iglesia, y conforme tu palabra conceden la paz y la una. Tú que debes ser reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. La paz para todos. Señor Jesucristo, que nos sorprende, no nos sorprende, no nos sorprende, no nos sorprende. Señor Jesucristo, que nos sorprende, no nos sorprende. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor Jesucristo, que nos sorprende, no nos sorprende, no nos sorprende, no nos sorprende. Señor Jesucristo, que nos sorprende, no nos sorprende. Mi vida hoy como ayer, con ti se transformó. Hoy estoy aquí contigo, mi Señor. Señor Jesucristo, que nos sorprende. Señor Jesucristo, que nos sorprende, no nos sorprende. Señor Jesucristo, que nos sorprende, no nos sorprende. Señor Jesucristo, que nos sorprende. Señor Jesucristo, que nos sorprende. Señor Jesucristo, que nos sorprende. Todas las cosas deseo recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndome unido a ti, te doy gracias y me someto enteramente a tu santa voluntad. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Oremos, Señor Dios nuestro, Jesucristo, que bajo este admirable sacramento nos has dejado en memoria de tu pasión. Concedo en generar tal modo misterio de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros junto de tu redención, tú que eres reina por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito sea el santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sagradísimo corazón, bendito sea su presosísima sangre, bendito sea Jesucristo el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo paráctico, bendito sea la Gran Madre de Dios María Santísima, bendito sea su santa e inmaculada concepción, bendito sea el Espíritu Santo. Bendito sea la Gran Madre de Dios María Santísima, bendito sea su sagradísimo Espíritu Santo. Bendito sea su gloriosa Asunción, bendito sea San José su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Jesús tú eres la persona más importante en este lugar Jesús tú eres la persona más importante en este lugar Rey de Airees, señores, señores, aquel que mi vida causó Rey de Airees, señores, señores, aquel que mi vida causó Jesús tú eres la persona más importante en este lugar Jesús tú eres la persona más importante en este lugar Oremos Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida salvificada Te pedimos Señor que seamos bañados siempre con la sangre de nuestro Salvador Y que esta se convierta para nosotros en fuente de agua que brote hasta la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Que el Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Podemos irnos en paz a vivir lo que queremos celebrar Que pasen feliz noche Igualmente Ánimo Te doy gracias Jesús Por haberme encontrado Por haberme encontrado Por haberme encontrado Por haberme salvado Te doy gracias Jesús Por hacerle el camino BRING hadi Para hacerle el camino ¡ pensar에는 누구 Te doy gracias Jesús Por haberme encontrado Por haberme salvado Te doy gracias Jesús